En primer lugar, pues 20 años de sacerdote es un camino hecho, recorrido con el Señor siempre, ¿no? En la gracia de Dios y un camino, pues, como cualquier camino, ¿no? Con obstáculos, con momentos difíciles, pero con esa fuerza y esa fortaleza del Señor siempre siguiendo adelante, ¿no? Lo que más recuerdo es el momento de mi ordenación, ¿no? Para mí fue muy importante llegar a ese momento porque al mismo tiempo era un punto de partida y creo que eso lo tengo muy presente y después, pues, el camino, ¿no? Que he ido recorriendo siempre a través de mi ministerio, los diferentes servicios que me han pedido, más lo he dedicado, si se quiere decir, en tiempo a la formación, ¿no? De futuros sacerdotes y para mí es una alegría eso porque veo muchos sacerdotes a los cuales he logrado, pues, acompañar en su formación inicial, ¿no? Y también en las diferentes parroquias donde he podido colaborar, pues, siempre lo he hecho de buena voluntad, he tratado de que la gente se sienta alegre, contenta, feliz y eso yo creo que han sido los logros, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo agradezco a Dios, ¿no? Porque todo es obra de Dios, ¿no? En mí, lo que he venido viviendo, experimentando hasta ahora. En segundo lugar, pues, a la iglesia, ¿no? En Santa Cruz, a través de su arzobispo en ese tiempo, el cardenal Julio Terraza, quien desde seminarista me ha apoyado en todo momento. También en mi ordenación, de adelante como pastor, él siempre me sabía orientar, me sabía corregir y todo eso. Pero además de eso, muchas personas, ¿no? Yo creo que si me pongo a enamorar toda, mucho tiempo ocuparía. Pero son muchas personas, mucha gente sencilla, con sus oraciones, todo eso. Y a los demás, pues, hermanos sacerdotes también en el ministerio. Y pues hoy, ahora que estoy también en el ministerio episcopal, yo nunca lo esperé, pero siempre digo, es obra de Dios. Y estoy aquí siempre con esas ganas de seguir sirviendo y agradeciendo a todos aquellos que me apoyan de diferentes maneras. Muy feliz. ¿Por qué? Porque todo es obra de Dios, como digo. La felicidad es obra de Dios, la alegría es obra de Dios. Nosotros somos, pues, un instrumento y participamos y debemos de participar mucho más todavía ejerciendo el ministerio sacerdotal, donde nuestra tarea principal es hacer que la gente, el pueblo también, viva esa alegría, viva esa felicidad, pero esa felicidad que viene de Dios. Yo creo que mi mensaje sería de escuchar al Señor y al mismo tiempo, pues, de vivir toda esa riqueza que Dios nos va transmitiendo cada día a través de los diferentes acontecimientos y circunstancias también de la vida.